Y finalmente el signo de Virgo. Virgo es la tierra mutable, Mercurio pasa por el fuego mutable, un volcán de energías que se instala en tu corazón. Respira Virgo, respira. Si viene alguien de tu entorno a decirte que tiene 40 cosas que hacer en la próxima media hora, tú respira. Un volcán de apuro y de cosas energéticas que se terminan dentro de 10 minutos que si no vamos en este momento, respira Virgo, respira. Encuentra paz y tranquilidad. Es preferible que tengas una decoración más sencilla a que estés angustiado en los días que vendrán. De ese apuro no queda nada, porque al final las fechas de las fiestas son las fechas de las fiestas e igualito se celebrarán. Así que tú respira, encuentra tu paz interior. Virgo, en estos momentos cuando te vengan a apurar porque Mercurio atravesando la tercera constelación de fuego quiere moverte el piso, respira. No permitas que nada ni nadie se apodere ni de tu agenda, ni de tu tiempo, ni de tu calma. Respira Virgo de mi vida, que transitaremos el final de este año como hemos transitado tantos otros. Si eres un Virgo que tiene suficiente edad, recuerda cuando estábamos por cambiar de milenio. ¿Te acuerdas? Todo el mundo estaba apurado por la celebración. Y aquí estamos, 18 años después, celebrando otras fiestas y otro final de año. Respira Virgo, respira y que nadie te robe tu calma, tu tranquilidad y tu agenda.